Ok, hola, hola. Hola, hola. ¿Está conectado? Ok. Ok, perfecto. Ok. Bueno, muy buenos días para todos ustedes. El nombre de Virtual Call, la Fuerza Aérea Virtual, y mi nombre es Juan José Navia. Quiero darle la bienvenida hoy a la exhibición de control aéreo que vamos a tener en todo nuestro espacio aéreo colombiano. Les cuento un poco de nuestro producto. Virtual Call desarrolla escenarios para todos nuestros aeropuertos colombianos. Vamos a tener todo lo que es topografía y aeropuertos completamente desarrollados como se conocen en la vida real. De esto depende de nuestro vuelo para que podamos conocer un poco virtualmente lo que es nuestro territorio nacional. Bueno, el día de hoy tenemos en nuestra parte de allá, tenemos todo lo que son nuestros aviones, lo que son nuestros dos aviones. Entonces, en este momento tenemos acá nuestro avión que vamos a volar el día de hoy. Vamos a volar un avión tipo Beachcraft 1900. Al mando de la aeronave se encuentra el capitán Andrés Felipe Herrera. Él va a estar haciendo su vuelo completamente normal. Él va a operar con cartas de navegación y como se exige realmente en un vuelo comercial. Normalmente para estos vuelos, en la vía real requerimos de procedimientos de meteorología, radionavegación y todo esto se va a ver reflejado cuando él haga su llamado para cumplir con su plan de vuelo. Apenas él computa su plan de vuelo, el centro de control lo va a recibir. Cuando él especifica su plan de vuelo, va a decir por qué parte se va a ir, por qué aerovías, qué veedores y radioyudes va a usar para entrar al aeropuerto de Bogotá. ¿Estamos listos para iniciar? Perfecto. Entonces, a cargo del radio, yo voy a simular todo lo que es el control aéreo. Yo voy a hacer el radio del avión, en este caso como si fuera el copiloto del capitán Felipe Roa. Yo voy a ser el primer oficial en este caso. Aparte de esto, normalmente cuando uno vuelan espacios aéreos sin un plan de vuelo, o cambia su plan de vuelo, la Fuerza Aérea siempre tiene controles en algunas zonas de Colombia. Por lo general, gran parte del territorio colombiano está cubierto por la Fuerza Aérea Virtual, donde vamos a tener todo el control aéreo, lo que llamamos la interdición. Esto se encuentra a cargo de David Tamayo, y él va a coordinar toda la parte de lo que es la interdición y todo lo que es ya con el control y la seguridad en el espacio aéreo colombiano. Entonces, en este momento podemos ver acá nuestro avión ya en plataforma. Ya estamos con motores, ya iniciamos motores, estamos próximos a rodar, vamos a pedir nuestra autorización directamente al centro de control. Ya en este momento el capitán depositó el plan de vuelo, vamos a proceder. Bueno, entonces nos encontramos establecidos en el Benito Salas. Bueno, estamos listos, entonces Benito Salas, muy buenos días. Buenas tardes, el Hotel Kilo 3545 Golf. Hotel Kilo 3545 Golf, Benito Salas, Carrijo Bogotá Centro, buenos días. Buen día, señor. Plataforma Benito Salas, establecidos, motores iniciados, listos para proceder según plan de vuelo Bogotá. Hotel Kilo 3545 Golf, hora 1509 Zulu, Bogotá Control lo autoriza Bogotá, vía Whisky 16, Whisky 17, sube y mantenga 17000 pies, responde en código transponder 2203. En este caso, siempre que Bogotá nos da una autorización, nos está repitiendo lo que consignamos en el plan de vuelo. En la cabina se está copiando la autorización y ajustando la cabina con frecuencias, altitud y todo lo que el centro de control nos dio a entender para proceder según lo que él nos dice. Entonces, en este caso, vamos a darle el recibido a Bogotá de la siguiente forma. Recibido, estamos autorizados a proceder el Dorado, Whisky 26, Whisky 27, para final 17000 y respondemos 2203. Si esto que yo dije es correcto, el Bogotá nos va a dar el acuso de recibo, correcto. Hotel Kilo 3545 Golf, le confirmo, la ruta es Whisky 16, Whisky 17 a Bogotá. Cuando él hace ese tipo de correcciones, yo necesito verificar cómo está funcionando esto. Cabe anotar que no somos el único avión en el espacio aéreo colombiano en este momento. Espacio aéreo virtual. Vamos a tener todo lo que son aviones que están en este momento en Colombia, que están conectados a la red y aviones alrededor del mundo que vuelan en el espacio aéreo colombiano. Entonces, hacemos previas correcciones. Ok, corrigiendo para 1617, Whisky 1617. Hotel Kilo 3545 Golf, colación correcta, notifique listo a rodar. Llamará listo a rodar, Hotel Kilo 3545 Golf. Hacemos últimos ajustes, ya estamos autorizados a rodar, nuestro avión se encuentra listo en plataforma. Ya, previo a esto, llamamos a la torre de control. En este caso, el aeropuerto de Neiva, como es un aeropuerto más o menos pequeño, no cuenta con calles de rodaje paralelas. La torre de control hace la misma transición entre la pista y la plataforma. Entonces, estamos ya listos, hacemos últimos ajustes. Generadores, ok, lista de chequeo antes de rodar. Ok, entonces estamos listos a rodar. Brakes released. Taxi lights, landing lights on. Navigation lights, ok. Entonces, ya una vez listos, hacemos el llamado a la torre. Benito de Salas, muy buen día. Hotel Kilo 3545 Golf, plataforma listo a rodar. Hotel Kilo 3545 Golf, muy buenos días. Red de punto de espera, pista 02, notifique listo para su salida. Rodará pista 02, notificará, alcanzando, listo para la salida. Hotel Kilo 3545 Golf. Entonces, el avión ya fue autorizado a rodar. El avión se va a desplazar a la pista que nos autorizó, según viento y según lo que está en este momento ya coordinado con el centro de control. El centro de control, ya al tener nuestro plan de vuelo, ya va a ver todo nuestro movimiento, tanto en el aeródromo, al momento del despegue, y nos va a acompañar prácticamente hasta Bogotá. Entonces, en este momento podemos ver el avión ya rodando. Realmente el avión siempre, en un plan de vuelo, nos exige la autoridad civil, tener combustible suficiente para volar de nuestro destino, de nuestro punto de salida a nuestro destino, de nuestro destino a nuestro alterno, y 45 minutos de combustible. Esto es el combustible mínimo requerido para poder ejecutar nuestro plan de vuelo. ¿Por qué se exige esto? Porque yo no voy a buscar llenarme avión de combustible para que se me reduzca el peso y pueda llevar menos carga paga. Entonces, en este caso ya tenemos completamente nuestro avión cargado, está con nuestros pasajeros, estamos con el combustible requerido, y todo lo que tenemos nuestro peso de despegue que no excede nuestro peso de despegue. Benito, alcanzando pista 02, próximo a ingresar a la activa. Hotel Kilo 3545 Gol, pista 02, viento en calma, QNH 2996, autorizado a despegar. 2996, autorizado a despegar, y le confirmo, está rodando punto a cabecera. Siempre que hay algo que no se entienda, en la radio no está mal repetir. Siempre se hace repetición cuando el controlador no lo entiende a uno. Normalmente en este caso, yo le dije que estaba alcanzando, estaba en este momento, como pueden ver, llegando por la calle de rodaje hacia la pista. O sea, yo para antes de ingresar a la pista, tengo que notificar al control, porque puedo tener un avión en aproximación, puedo tener un avión despegando, o cualquier eventualidad. La pista tiene que estar siempre libre, y siempre tiene que estar cualquier movimiento, tenemos que notificarlo al control, en este caso a la torre de control del aeropuerto de Benito Salas. Explicando un poco lo que va a ser el nivel de vuelo, vamos a volar a unos 7000. Normalmente, en toda la parte de vuelo por instrumentos, se indica que nosotros tenemos que tener un nivel, cuando volamos de 0 a 179, un nivel impar, y cuando volamos de 180 a 360, tenemos que tener un nivel par. En este caso, vamos a volar aproximadamente rumbos impares, por lo tanto, vamos a volar 1-7-0, unos 7000 pies. Ok, Benito Salas, a la hora alcanzando pista 02, y se encuentra listo. Hotel Kilo 3545 Gol, pista 02, viento en calma y autorizado a despegar. En calma y autorizado a despegar. Entonces estamos en posición, capitán hace los últimos ajustes, pone su transponder, el cual nos va a mostrar, cuando el capitán pone su transponder, automáticamente vamos a aparecer en la pantalla. Nos van a hacer el seguimiento a través del control. Últimos ajustes, landing lights on, out of air arm. Full power. Full power. Break, release. Ok, Speed Alive. Cuando yo leo el llamado de Speed Alive, como copiloto, vamos a tener que el avión ya tiene, está comenzando a fluir, todo ese viento sobre la superficie, sobre el ala, ya es aire, el cual nos va a dar para sustentar nuestro avión y comenzar a levantar nuestro avión. Ok, positive rest of climb, gear up. Entonces, ahí lo que yo como copiloto le dije a él, fue que tenemos ascenso positivo y vamos a subir el tren de aterrizaje. En este momento estamos saliendo, salimos de Neiva. Vamos, tenemos buen tiempo, Bogotá no nos reportó, Neiva no nos reportó viento en calma, visibilidad está ok. Y vamos en ascenso. En este caso, entonces, vamos a hacer llamado a Neiva para hacer cambio con la otra dependencia. Hotel Kilo 3545 Golf, en el aire, proceda de acuerdo. Hotel Kilo 3545 Golf, en el aire 1519 Zulu, contacto radar 2300 pies, subas en restricción para 17000, proceda de acuerdo. Continúa un ascenso y llamará 17000 nivelado, proceda de acuerdo a Hotel Kilo 3545 Golf. Ok, entramos en el espacio de aire controlado, nos podemos ver identificados acá. El radar nos va a identificar, vamos a tener nuestra matrícula, como estamos llamando y lo que íbamos ascendiendo. Podemos ver todos los puntos como consigna, en el plan de vuelo dijimos que vamos para un punto de notificación que se llama ISADE. Nuestra salida normalizada por instrumentos de Neiva, nos manda a un punto que se llama ISADE. Mientras tanto, en nuestro avión tenemos ascenso normal y hacemos lista de chequeo después de despegar. Entonces, auto-fader, apagamos el auto-fader, landing lights and taxi light off. Entonces, reducimos poder, torque, ok, perfecto, reducimos el torque, la temperatura está ok. Chequeamos siempre nuestros motores. Es importante que siempre que volamos, los parámetros del motor tienen que estar en arcos verdes. Son parámetros normales de operación del motor. En un ascenso el avión va a exigir mucha más potencia, va a exigir que su motor sea un poco más agresivo a la hora de subir. En este caso, ya como despegamos, ya ganamos altitud segura. Necesitamos hacer ajustes muy leves del 75% para que nuestro avión esté en ascenso seguro y continúe constante. Bogotá, muy buenas tardes. Hotel Kilo 3545 Golf. Hotel Kilo 3545 Golf, Bogotá Centro, muy buenas tardes, prosiga. Buenas tardes, señor. Deja, Neiva, procede de acuerdo, responde 2203. Hotel Kilo 3545 Golf, contacto radar 4700, subas en restricción para 17000, procede de acuerdo. Para 17000, procede de acuerdo, llamará alcanzando. Hotel Kilo 3545 Golf. En este caso, ya Bogotá nos despejó el espacio, por decirlo de una forma, para continuar nuestro ascenso sin restricción. Nosotros podemos continuar el ascenso hasta unos 7000, nivelarnos y continuar con lo que nos exige nuestro plan de vuelo. Luego, del SAVE, vamos a proceder al BOR de Girardot. Girardot cuenta con una radioayuda 117.3, el cual se ve reflejado en nuestro instrumento llamado el HCI. Este instrumento, ustedes lo pueden ver, es el instrumento que tiene color azul y marrón. Ese instrumento es el horizonte artificial. Debajo de ese instrumento, tenemos nuestro instrumento de navegación primaria, donde se van a ver reflejados nuestros BORs y todo lo que son el NDB. Esos instrumentos se ven reflejados en este equipo que es el HCI. Ok, y seguimos verificando entonces en nuestra pantalla radar, donde estamos en este momento. Como podemos ver, estamos alcanzando el FIX de ISABE. ISABE es este triángulo que podemos ver acá. Allá lo vemos, ISABE. ¿Qué nos indica todos los triángulos? Son puntos de notificación obligatorios en el espaciadero colombiano. Cada punto, normalmente, es para yo reportar un cambio de espaciadero. Es decir, en este caso, sí, con Bogotá Información, al yo pasar por ISABE, me van a pasar a lo que es Bogotá Aproximación, donde ya todos los aviones del espaciadero convergen. Estamos hablando de todos los aviones que vamos a ver volando. En este caso, tenemos aviones de Avianca, tenemos varias compañías volando en el espaciadero. Vamos a comenzar a encontrarnos con estos aviones ya al cruzar ISABE. Vamos a verificar cuánto va a nuestra altura. Estamos a través de 8500. Entonces, estamos procediendo de acuerdo y seguimos en ascenso. Tenemos muy buen tiempo en este momento. Nos reporta alguna normalidad, alguna desviación que nos toque hacer en este caso. ¿Cuáles son las desviaciones? Cuando tenemos este fenómeno del mal tiempo, generalmente los pilotos pedimos desviaciones. Nos desviamos unas cuantas millas para sacar formaciones que pueden perjudicar nuestra seguridad del vuelo. ¿Cuáles son las desviaciones que pueden perjudicar nuestra seguridad del vuelo? Perfecto. Entonces, seguimos verificando todo lo que son nuestro control radar. No tenemos... ...el aterrizaje en el aeropuerto de Carepa, señor. Ahí podemos escuchar más aviones que convergen en nuestro espacio aéreo virtual en este momento. Vamos a explicar un poco lo que es nuestro radar. El radar, vamos a tener todas las dependencias que están funcionando en este momento en el cuadro que tenemos exactamente acá. En la parte superior tenemos un cuadro donde nos dicen las frecuencias y la dependencia. En este caso tenemos lo que es la torre de Quito, tenemos observadores, tenemos la torre de Ibagué, tenemos la torre de... ...de la ciudad de Río Negro, hemos enviado a plan de vuelos en la ciudad de Bogotá, salieron... Exactamente. Entonces, ahí los tenemos perfectos descritos y los controladores que están. En la parte de arriba, donde ustedes ven un recuadro, este rectángulo, en ese rectángulo podemos ver el plan de vuelo que consignamos. Normalmente los controladores usan unas tarjetas rectangulares en el centro de control donde estos van pasando por dependencias. Y ahí podemos ver todo lo que es nuestro plan de vuelo. En este momento tenemos un Fuerza Aérea. Bueno, entonces, y ahora, pues, seguimos volando en el avión normalmente, estamos volando ya pasando y sabe, alcanzando nuestra altitud y vamos directo a Girardot. En este caso tenemos dos aeronaves de la Fuerza Aérea que van a proceder con la seguridad de nuestro vuelo. Vamos a verificar, entonces, los dejo con el Capitán Guarín. Buenas tardes. En este momento estamos simulando que se recibe una información de inteligencia de una posible aeronave que está efectuando un vuelo ilícito. El centro de comando de control de la Fuerza Aérea que en este momento es acá, Teniente Urrea, alertó unas aeronaves que están saliendo de una base militar, que son las que tenemos a ese lado ya, estas dos aeronaves, y van a proceder a hacer la identificación de la aeronave civil, a ver cuál es la ruta que está efectuando, cuál es el plan de vuelo que tiene establecido para verificar si es o no una aeronave ilegal. Hay unos procedimientos establecidos en el manual de rutas colombiano para este tipo de misiones, esas las saben tanto los pilotos civiles como los pilotos militares, y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, esas fases de interceptación. 3-0-0, Ángeles, 1-5-0. Ok, continuando nuestro vuelo vamos a verificar acá por donde nos encontramos en este momento entonces estamos a 51 millas náuticas de Girardot ya procedemos directamente por una aerovía establecida como lo dijimos en el plan de vuelo por la Whiskey 1.7 Whiskey 1.6 entonces aquí en el control radar podemos ver exactamente las aerovías y si nuestra hora está cumpliendo sobre esa aerovía que es la Whiskey 1.7 Hotel Kilo 3545 Golf alcanzando 1.7 mil Entra, Hotel Kilo 3545 Golf autorizado a Bogotá vía Girardot Ambalema proceda o corrijo, mantenga 1.7 mil Mantiene 1.7 mil, le llamará Vertical Girardot Hotel Kilo 3545 Golf en este caso lo llamé porque alcanzamos nuestro nivel de vuelo él nos pidió tiempo atrás, nos pidió notificarle cuando alcanzáramos los 1.7 mil pies verificamos con el comandante y efectivamente hemos alcanzado nuestra altitud de crucero seguimos volando entonces entramos a algo de formaciones corregimos altitud de TACA 1019 y me confirma que era lo otro que no le entendí el tiempo de combustible a bordo es en el campo 19 de TACA 1019 entonces ahí ponemos estamos de acuerdo en este momento el comandante entrega el avión al piloto automático nosotros tenemos una ventanilla en la parte de nuestro panel acá donde vemos la altitud seleccionada la que nos dijo el control radar 1.7 mil en este caso al yo colocar en esa ventanilla en nuestra altitud hold ahí podemos por decirlo de esta forma ponerlo set para que el piloto automático tome y me controle la altitud del avión entonces verificamos como vamos referente a nuestro a nuestra pantalla radar perfecto entonces verificamos como vamos referente a nuestra pantalla radar entonces en este momento estamos procediendo de acuerdo al bebé de Girardot tenemos próximos aviones de la fuerza aérea que están en el espacio aéreo y allá arriba podemos ver nuestro famoso plan de vuelo cuando yo llene mi plan de vuelo el centro de control transmite eso a estas tarjetitas rectangulares en este caso podemos ver lo que fue nuestro plan de vuelo consignado Neiva Whisky 1.6 a Girardot Whisky 1.7 a Ambalema ahí podemos ver lo que nosotros consignamos en el plan de vuelo especificamos que tenemos equipo TICAS ¿qué es el TICAS? el TICAS es un equipo que me va a notificar lo que son aviones alrededor alrededor de mi aeronave entonces cuando yo tengo cuando yo tengo aviones alrededor de mi aeronave el TICAS me va a indicar si debo descender o ascender para evitar colisiones con esa aeronave perfecto entonces aquí tenemos la pantalla del TICAS lo que es aeronaves alrededor en este momento no tenemos aeronaves próximas esto es un avión de TACA que se encuentra en el momento próximo a iniciar este avión acabó de repetir lo que él consignó en su plan de vuelo para que el centro de control lo autorice a entrar en espacio aéreo entonces podemos observar en este momento un avión aproximando al aeropuerto de Bogotá tenemos el plan de vuelo aerolínea avianca 9456 este avión dice que va para Río Negro tiene su salida normalizada Whisky 16 Mariquita 1 tenemos el código respondedor 02, corrección 2201 nos indica que tiene el TICAS y el resto de equipos que exige una aerolínea comercial cabe notar que tenemos en aviación virtual tenemos dos redes de control aquí tenemos todo lo que es el control de BATSIM y aquí tenemos el control de lo que es IBAO son dos redes las dos muy profesionales operan con controladores que realmente los que estamos en todo lo que es la aerolínea virtual todos los que estamos en la aerolínea virtual tenemos algo de conocimiento de aviación esto como hobby nos ayuda también para entrenamiento aquí tenemos lo que es algunos controladores usan estos programas de control aéreo para tener un poco más de habilidad en lo que es la frasología todo lo que es el radio y comunicación con aeronaves al mismo tiempo el uso de todos los sistemas que realmente necesita uno conocer en este caso cuando una aeronave se encuentra en emergencia me va a aparecer de color rojo lo que vemos como verde en la pantalla son aviones cuando un avión se encuentra en emergencia él pone un código en el transpondedor y eso será reflejado en la pantalla para que veamos lo que es realmente la emergencia en ese momento el tratador por eso ha pagado señor solicitó 7 de plazo control terminó 1536 feliz tarde muchas gracias por su atención en este caso tenemos las aeronaves de la fuerza aérea volando también las que podemos ver allá elemento hunter buggy hop 243 62 bueno acá podemos ver dos aeronaves tipo T37 estas aeronaves están ya en vuelo en formación acá va el líder acá va el ala el líder es el encargado de hacer toda la navegación estar pendiente de comunicaciones y el 2 hace un acompañamiento al líder ellos están volando con control radar militar el cual los está guiando hacia la interceptación de la aeronave civil que es el posible aeronave sospechosa y que van a efectuar el reconocimiento ellos tienen que cumplir una serie de pasos son tres fases para la interceptación de las aeronaves la primera fase es un llamado a la aeronave para que confirme cuáles son sus destinos cuáles son sus cuáles son sus intenciones de acuerdo a lo que pasó en plan de vuelo de lo que nos explicaban allá la segunda ya es si la aeronave no hace caso no hace caso a las llamadas que se le están efectuando se le hacen unos disparos de advertencia para que la nave nuevamente haga caso a lo que se le está efectuando los llamados y existe una tercera fase que ya es la última fase ya la que pues se procura no llegar a esta fase es la del derribo de la aeronave ya cuando se comprueba que es una aeronave ilegal que tiene unas intenciones que no son buenas y se puede autorizar este derribo de la aeronave hay una serie de llamadas ahorita vamos a ver cuando están haciendo la interceptación de la aeronave hay una serie de llamadas establecidas donde se le efectúa se le pregunta al piloto oiga cuáles son sus intenciones dónde viene hacia dónde procede cuál es su plan de vuelo todo ese tipo de cosas para tratar de determinar si la aeronave es ilegal o no ponemos detrás en este momento si vemos acá el control radar ya está guiando las aeronaves ya están cerca entonces se le empieza a hacer una serie de instrucciones que utiliza el personal de radares para hacer una interceptación más correcta que la aeronave llegue a la posición de la 6 atrás de la otra aeronave para que sea más fácil el reconocimiento el aeronave líder que es el del lado izquierdo que veamos allá se le va a colocar al lado izquierdo de la otra aeronave para hacer los llamados y hacer un alado de planos para que la otra aeronave el piloto de la aeronave en este caso que vamos a interceptar vea visualmente los aeronaves interceptores y respondan estos llamados se hacen en español se hacen en inglés se hacen por la frecuencia de control del área que se está volando y se hacen llamados también igualmente en la frecuencia de emergencia bueno hola hola ok bueno entonces en este caso tenemos los sectores donde vamos a donde la aeronave donde van a interceptar la aeronave en este caso nuestro avión continúa con Felipe volando él sigue con su plan de vuelo y las aeronaves de la fuerza aérea continúan en este caso a encontrarse con la aeronave del capitán Felipe Roa en este caso podemos ver que tenemos unas zonas delimitadas ustedes las pueden ver están punteadas rodeando una zona ok estamos haciendo unos cambios entonces cuando la aeronave entra sobre esas zonas y no está autorizada o hace algo indebido en las zonas con mayor razón este avión va a ser sospechoso entonces en este caso van a proceder a interceptarlo como nos han indicado que se hace la interceptación acá el personal del radar ya está verificando vectores está verificando la situación está alertando ya las aeronaves igualmente se empieza un proceso de identificación con la aerosil se efectúan llamados a la aerosil para verificar planes de vuelo para verificar procedencia bueno entonces procediendo con nuestro plan de vuelo hacemos nuestro llamado ya alcanzando Girardot otro kilo 3, 5, 4, 5 gol 5 millas fuera de Girardot 1, 7 mil pies normalmente cuando el controlador en la vida real pasa exactamente igual el controlador se encuentra en distintos roles que muchas veces él no nos escucha o no oye la aeronave es muy normal hacer el llamado para verificar lo que uno dice hotel kilo 3, 5, 4, 5 gol próximo a Girardot 1, 7 mil pies hotel kilo 3, 5, 4, 5 gol autorizado a Bogotá vía Girardot en Balema mantenga 1, 7 mil Girardot en Balema 1, 7 mil hotel kilo 3, 5, 4, 5 golf ahí podemos ver que hemos pasado por Girardot al pasar por Girardot yo puedo ver lo que es el aeropuerto de Girardot hacemos un paneo de nuestro avión por fuera y ponemos el avión por encima podemos ver todo lo que es el río Magdalena podemos ver todo lo que dejamos la población de Girardot tenemos unas formaciones que no afectan con la seguridad del vuelo pero continuamos totalmente todavía tenemos campo visual podemos observar el terreno en este momento nos encontramos volando netamente instrumentos pero en el caso de que nosotros quisiéramos entrar a Girardot o nos tocara aterrizar en Girardot el aeropuerto se encuentra completamente operativo podemos ver el aeropuerto de Girardot en este momento acá ese es el aeropuerto Santiago Vila de Girardot presta servicio para Flandes y procede de acuerdo como nos indican en el plan de hoy entonces tenemos aquí nuestros todo lo que son nuestros radios del avión en este momento tenemos 340 el NB de Bogotá tenemos lo que es 110 en este momento estamos con 118.90 está el comandante se encuentra poniendo la frecuencia de Bogotá ok 113 112 ahora tiene y 2 decimas menos menos 85 80 ok 70 y nos va a aparecer reflejado lo que es AMBALEMA verificamos la frecuencia 112 7 capitán una más una más está 05 ahí ahora 05 vamos a colocarlo en 70 7 0 ok positivo vamos a darle más para arriba está en 15 20 más para arriba 30 ahora 35 40 ahora 2 más ok tenemos ahí y inmediatamente en nuestro instrumento el HCI nos va a reflejar hacia donde tenemos que volar como el centro nos autorizó de girar 2 proceder hacia AMBALEMA en este momento ya las aeronaves de la fuerza aérea tienen visualmente detectado la aeronave muy bien negativo contacto visual ya están próximos a interceptarlos lo primero que van a hacer es una identificación visual de la aeronave describir las características el tipo de aeronave color matrícula entonces continuamos aquí está como lo describe exactamente todo entonces podemos ver aquí todo lo que es como se encuentran las aeronaves convergiendo en este momento para la interceptación en nuestra pantalla normalmente cuando el controlador nos da datos del vuelo aquí vamos a encontrar lo que son los ajustes altimétricos y aquí vamos a encontrar lo que es el viento en el momento del aeropuerto que el controlador selecciona esto para efectos de información del vuelo lo que es y aquí vamos a encontrar lo que es la la lo que es lo que es es Acá ya estamos viendo una de las aeronaves está interceptando el otro entonces está haciendo la identificación visual de la aeronave que se conecte a 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 la aeronave y ahí los... Elemento Hunter derecha 180 Sáquelo para afuera para que lo vean en la cámara entonces ahí está la aeronave que vamos a empezar a interceptar Gracias Vemos cómo se llevó la información y cómo se está acercando una aeronave a la otra Gracias Bueno Gracias Entonces verificando en el radar en este momento tenemos el avión próximo a los aviones de la Fuerza Aérea Están próximos a los aviones de la Fuerza Aérea están los dos aviones a cuatro minutos cuatro minutos de encontrarse ya con nuestro avión Beachcraft 1900D Bueno Ya volví a aparecer. Gracias. 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 Estamos próximos, ya verificamos en el radar. Gracias. Perfecto, entonces. Bueno, ok, tenemos en este caso ya la pantalla radar con nuestra cabina, ahí tenemos mayor información y ya vamos a poder ver al tiempo cuando las aeronaves de la Fuerza Aérea llegan a nuestra aeronave, a nuestro Beachcraft 1900, las dos aeronaves de la Fuerza Aérea se encuentran ahora a 7 millas náuticas ahora, tenemos información en nuestro equipo de vuelo, tenemos información TICAS, donde tenemos el tráfico ya reportado en este momento, tenemos 2.000 pies por encima ahora, está 3.000 por encima de nosotros. En cualquier momento vamos a tener nuestros aviones acá, y en este momento tenemos ya contacto visual con los aviones, el programa nos indica los aviones allá a las millas que se encuentran, podemos ver las letras rojas que nos muestran los aviones aproximándose a este momento a nuestro Beachcraft. A partir de este momento ya comienza lo que es la parte de la interceptación de aeronaves, entonces para que ustedes tengan un conocimiento más o menos amplio de lo que es una interceptación de una aeronave, son situaciones defensivas en las cuales la Fuerza Aérea Colombiana pues puede proceder a interceptar cualquier tipo de aeronave que se encuentre volando en espacio aéreo colombiano y que haya sido considerada una traza sospechosa, ha sido considerada una traza sospechosa porque no se encuentra siguiendo los procedimientos que en ese momento debe regirse de acuerdo a la aeronáutica civil. Nosotros como Fuerza Aérea Virtual lo que estamos haciendo es interceptando la aeronave, como ustedes pueden ver la aeronave ya se encuentra en las dos aeronaves interceptoras, ya se encuentran en la parte posterior del buggy que sería la aeronave sospechosa, que es en este caso el Beachcraft 1900 y posterior a eso comienzan a hacer unas fases que deben seguirse para poder realizar una interceptación, la fase que van a realizar de interceptación en este momento es la fase de identificación visual en la cual las aeronaves van a proceder a identificar el avión, qué tipo de personas vienen adentro, qué tipo de aeronave es, cuál es la matrícula de la aeronave, los rasgos físicos tanto de las personas como de las aeronaves y todo esto con el fin de ampliar todo el bagaje de conocimiento de las características y la situación pues de dicha aeronave. Luego de que estas aeronaves han sido interceptadas se procede a realizar la fase 1 de interceptación que en la fase 1 se va a hacer una identificación de dicha aeronave, cuando se realiza la identificación de dicha aeronave se le va a hacer un procedimiento estandarizado a nivel mundial donde se le va a decir aeronave matrícula hotel kilo 3545 usted ha sido interceptado por aeronaves de la fuerza aérea colombiana, su plan de vuelo destino a aeródromo o intenciones no son conocidas por nosotros, sigan nuestras instrucciones de lo contrario se hará uso de las armas, repito sigan nuestras instrucciones de lo contrario se hará uso de las armas, en eso consiste la fase número 1 de una interceptación. En este caso cuando somos interceptados lo más importante es darle conocimiento a la pantalla de control, normalmente se conoce como 7700 cuando se es interceptado se coloca en el transponder. Las aeronaves ya se encuentran en la parte posterior realizando el procedimiento de identificación visual de la aeronave, después de dar los rasgos comienzan a intentar realizar comunicación por varios métodos con dicha aeronave, se le van a realizar comunicaciones en el idioma inglés, que es el idioma estandarizado para la aviación a nivel mundial y se le van a hacer procedimientos en español, se le va a transmitir por varias frecuencias de comunicaciones hasta que la aeronave responda, en caso dado de que la aeronave no responda en fase 1, las aeronaves de la fuerza aérea colombiana le piden autorización al centro de comando y control para que este les autorice a ellos realizar la fase 2, en la fase número 2 se van a realizar disparos de advertencia, entonces que vamos a realizar, las aeronaves van a volar en formación paralelos a la aeronave buggy sospechosa y van a realizar disparos de advertencia en los cuales van a alertar a la aeronave sobre la posible utilización de las armas en caso de que la aeronave no responda. Ahí tenemos el TICAS en este momento funcionando, nos está pidiendo que descendamos, incrementar el descenso, el equipo funciona de esta forma, pero como estamos siendo interceptados en este momento lo más importante es seguir las instrucciones al pie de la letra como lo indica los aviones de la fuerza aérea. Si pueden ver en la parte posterior del avión BISCRAF 1900 ya se encuentra la aeronave Tango 37, se encuentran ambas aeronaves volando en formación, identificando la aeronave visualmente y proceden a realizar las fases de interdicción aérea. Y si podemos ver en las pantallas de las aeronaves T37, los aviones ya se encuentran con el buggy interceptado y están realizando el reconocimiento visual. Podemos observar el BISCRAF 1900 continuando con su vuelo y por la parte de atrás exactamente los aviones de la fuerza aérea, haciéndolo descrito. Como pueden ver en este momento las aeronaves se encuentran realizando ya el procedimiento de la fase número 1, el piloto del avión T37 está con la aeronave totalmente identificada al frente y está realizando la fase número 1 de la interceptación. Como pueden ver acá, la otra aeronave se encuentra escoltando y está realizando el procedimiento de interceptación. Fase 1, que les repito, el procedimiento es aeronave, aeronave Hotel Kilo 3545, usted ha sido interceptado por aeronaves de combate de la Fuerza Aérea Colombiana. Siga nuestras instrucciones, su plan de vuelo, destino, aeródromo e intenciones no son conocidos, de lo contrario se hará uso de las armas. Recibido 3545, respondiendo 7700, con plan de vuelo para Bogotá 17000, y continúo con instrucciones establecidas. 3545 enterado, control, ahora comunique con aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana y proceda de acuerdo a Bogotá, estamos identificando su plan de vuelo. En este caso ya, como esto es un procedimiento normal cuando tenemos radio, cuando no tenemos radio, entramos a la parte de señales visuales. Yo, a todo lo que la aeronave de la Fuerza Aérea, lo que me diga, yo voy a responder con alabeos en el plan, con mis planos, voy a hacer alabeos. Las aeronaves de la Fuerza Aérea, en cualquier momento, que necesiten que, en el momento que ellos consideren que tengo que aterrizar, ellos van a bajar el tren y me van a hacer hacia abajo, para aterrizar. Cuando los aeronaves se encuentran sobre la pista y hacen un sobrepaso sobre la pista, eso significa que yo tengo que aterrizar en ese aeródromo, desplazarme hacia una plataforma y estar con los motores apagados y en forma visual, para que puedan proceder las autoridades en tierra. Lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a dirigir a esta aeronave hacia el aeródromo de Bogotá. Vamos a proceder con la aeronave, aterrizamos en el aeródromo de Bogotá y vamos por terminada la misión de interceptación de una aeronave. Entonces, en este caso, el centro de control, vamos a proceder escoltados, por decirlo de esta forma, hacia Bogotá. Nos encontramos prácticamente, vamos a revisar nuestros instrumentos. Vamos a proceder a Bogotá, nos encontramos a 18 millas, vamos a proceder con la llegada normalizada, pero siempre vamos a ser escoltados por aeronaves de la Fuerza Aérea. Entonces, tenemos 17 mil pies. Vamos a notificar y vamos a comenzar nuestro descenso. Bogotá, Hotel Kilo 3545, se encuentra interceptado procediendo instrucciones Fuerza Aérea directo a la aeródromo de Bogotá, al Dorado. Hotel Kilo 3545 Golf, enterado, descienda para 1, 3 mil pies a 5 millas del VOR de Bogotá, descienda para 1, 2 mil, autorizado aproximación ILS pista 1, 3 derecha, QNH 3039. Recibido, autorizado a Bogotá, 5 millas antes, 12 mil pies. Procederemos de acuerdo 3545, le llamará alcanzando VOR. Ok, nos han dado instrucciones para seguir y proceder al VOR de Bogotá e iniciar nuestra aproximación, instrumentos al aeropuerto El Dorado. Continuamos, siempre estaremos interceptados, siempre estaremos escoltados por aeronaves de la Fuerza Aérea. Como pueden ver, las aeronaves siguen escoltando a nuestro avión buggy o avión sospechoso, van a seguir escoltándolo hasta la ciudad de Bogotá. Van a proceder a aterrizar por la pista 1, 3 derecha del aeropuerto El Dorado y ellos lo que van a hacer es que cuando la aeronave se encuentre en aproximación, van a romper la formación y van a pasar rasante sobre la pista de Bogotá. Señal que aeronáuticamente, pues en la aviación, significa que esta aeronave debe proceder a aterrizar en ese aeródromo. Inmediatamente la aeronave aterriza en ese aeródromo, las dos aeronaves escoltas, los interceptores que tenemos acá, los T-37, van a proceder a realizar virajes de 360 grados sobre la aeronave hasta que esta pueda ser neutralizada y se pueda verificar las sospechas que se tenía con la aeronave. En este caso, las aeronaves continúan cuando se comprueba la legalidad del vuelo, que el plan de vuelo es correcto y que todo ha sido correcto, normalmente las aeronaves de la Fuerza Aérea rompen formación y dejan continuar con el plan de vuelo. En este caso, para nuestro ejercicio del día de hoy, las aeronaves nos van a acompañar hasta el aeródromo. Ok, estamos a 16. Nos encontramos entonces a 15 millas de Bogotá, ya las aeronaves van a proceder, ya están realizando su descenso y posterior a este descenso van a aterrizar sobre el aeródromo del Dorado. Continuamos el descenso, según se lo indicamos al centro de control, hemos descendido y vamos a proceder directo al BOR de Bogotá para hacer la aproximación. El centro de control nos dio a perder por la pista 1-3 izquierda, la primera pista que tuvo el aeropuerto del Dorado. Estamos previendo aterrizar por la 1-3 izquierda, vamos a hacer una llegada, instrumentos al ir a aeródromo. Por la derecha. Por la derecha. No, no, no. Esa mano tiene que pasar rastantes por la 1-3 derecha. Por la derecha. Por la derecha. Sí. Por el que no nos mandó un cambio. Se desconectó el puesto más. Se desconectó, algo le puso mano. Se desconectó, algo le puso mano. a hacer nuestro descenso a 1500 pies por minuto verificamos 13.000 pies según el comandante describe la llegada normalizada al aeródromo de Bogotá siempre verificamos en el TICAS que tenemos las aeronaves de la Fuerza Aérea cerca siempre el TICAS nos va a dar indicación de aeronaves cercanas continúan nuestras aeronaves de la Fuerza Aérea escoltándonos como se ha descrito en el ejercicio en este momento ya estamos entrando a lo que es toda la parte de la Sabana de Bogotá entramos a todo lo que es la Sabana de Bogotá comenzamos a ver ya nuestra todo nuestro sistema montañoso que tenemos a la entrada de Bogotá y ya en breve instante comenzamos a ver lo que es la meseta de Bogotá ahí comenzamos a ver todo lo que es nuestra ahí podemos ver lo que es la Sabana de Bogotá en este momento entonces en rojo entonces en rojo vamos a ver el ejercicio el radar nos va a mostrar en rojo las dos aeronaves tenemos en la emergencia que es la frecuencia internacional 7700 que fue colocada en nuestro transponder que esa frecuencia nos va a indicar que hemos sido intervenidos esta frecuencia también se usa aparte si no fuéramos interceptados y estuviéramos volando en un avión y alguien secuestra al avión por decirlo de esta forma esta es la forma de avisarle al control que tenemos que hemos sido intervenidos como su palabra lo dice esta vez fuimos intervenidos pero por los aeronaves de la fuerza aérea por lo tanto estamos notificando al control a través de esa frecuencia como pueden ver estamos rojos los dos son rojos estamos prácticamente con los dos aviones de la fuerza aérea y podemos ver lo que es el aeródromo el dorado acercamos un poco por favor ok estamos haciendo la corrección en un plan de vuelo haciendo la corrección en un otra aeronave que está volando en el espacio aéreo un satena 9564 un embraer 170 hotel kilo 3545 golf próximo al vebre de bogotá y desciende para 1 2000 hotel kilo 3545 golf pista o confirmo continuo aproximación notifique marcador exterior recibido le notificará el exterior 1 3 derecha hotel kilo 3545 golf en este caso nos cambiaron la pista aproximación ahora vamos a entrar por la nueva pista del dorado esta pista pues es la más reciente es la que se encuentra hacia el lado de fontibón ahí tenemos esa es la pista 1 3 derecha del aeropuerto toda esa pista se usa para salidas hacia el sur vuelos hacia Cali hacia Medellín hacia Neiva a Girardot todo este tipo de vuelos salen por esa pista hemos sido autorizados vamos a hacer el descenso nuestro avión va a comenzar a configurarse para la pista derecha ok aquí podemos ver en nuestro instrumento principal él nos va a mostrar la trayectoria de la pista la parte derecha del instrumento nos va a indicar nuestro elevador como estamos referente a la pista esto se llama el glide slope que es nuestra senda de planeo este instrumento nos indica cuando tenemos la flecha muy abajo es que estamos demasiado altos cuando tenemos esta flecha muy arriba es que estamos demasiado bajos ahora tenemos si alcanzamos a ver una barra verde que nos indica la pista esto nos indica que la pista está desplazada hacia la derecha esto se llama el localizer un localizador estos son equipos para hacer aproximaciones instrumentales a Bogotá cuando hacemos una aproximación de instrumentos se requiere tener el equipo completamente funcional entonces comenzamos a hacer los últimos ajustes estamos estableciéndonos en el localizador la pista se nos ha corrido hacia el centro el instrumento comenzamos a hacer ahora comenzamos reducimos la potencia vamos a hacer nuestro primer set de flaps tenemos las dos aeronaves dos aeronaves más en el aeropuerto El Dorado una avianca en este momento aeronaves que están operando normalmente en nuestro aeródromo son aviones que están haciendo operaciones virtuales de aerolíneas virtuales recrean lo que es la aviación real a través de este programa como lo estamos haciendo el día de hoy entonces continuamos de acuerdo cuando se presenta un caso de una interceptación como esta que ustedes ven las aeronaves interceptoras luego de proceder a aterrizar a la aeronave se dirigen hacia otro aeródromo autorizados por el centro de comando y control quien tiene el mando de dichas aeronaves en este caso ambas aeronaves van a aterrizar sobre el aeródromo de Bogotá para este caso se procede a cerrar las operaciones de Bogotá mientras la aeronave aterriza luego de que la aeronave aterrice y se encuentre totalmente identificada y haya terminado la interdicción aérea ya el aeródromo vuelve y se reactiva normalmente entonces en este caso nos estamos aproximando ya a la pista ya tenemos contacto visual con la pista podemos ver al fondo la ciudad de Bogotá tenemos últimos parámetros revisamos landing gear down landing lights and taxi lights on auto fare arm y hemos completado nuestra lista de chequeo para aterrizar tenemos al fondo la pista nos encontramos según el instrumento próximos a la senda perfecto vamos tenemos las luces las luces papi nos indican el planeo según referencia visual muchas veces no coinciden con el glide slope y las luces cuando esto se hace para transiciones visuales cuando tengo dos luces blancas y dos luces rojas significa que estoy en la senda correcta en este caso estoy un poco más bajo pero ya tenemos contacto con la pista entonces estamos autorizados ya a aterrizar y estamos próximos al punto de contacto ok vamos lentamente tocamos y hemos aterrizado en Bogotá finalmente hemos llegado hemos hecho nuestra aproximación posterior aterrizaje y los aviones deben pasar por encima efectivamente tenemos los aviones cruzando por la pista con las indicaciones de haber aterrizado en ese aerobro como se nos indicó ok tenemos los aviones allá en la parte de allá acabo de romper formación el avión el avión siguió hacia allá y el otro avión de esta de esta interdicción ya también rompió formación y siguen los aviones continúan a su base y allá están haciendo el procedimiento de ellos que indica que van ya para su base de origen nuestro avión en este caso interceptado apaga motores y el piloto sale a un punto donde se pueda ver donde las autoridades ya en tierra comienzan a proceder para efectos de entrenamiento vamos a robar una plataforma entonces vamos a llamar Dorado Torre muy buenas tardes hotel kilo 3545 abandona activa vía abandona activa vía papa 3545 golf hotel kilo 3545 golf en tierra 1620 zulu ruede muelle regional vía papa romeo foxtrot notifica establecido papa romeo foxtrot llamada establecido regional hotel kilo 3545 golf transponder stand by esto que nos dijo el control son las calles de rodaje están designadas con una letra papa va a ser la p romeo la r cuando nos designa esto en el aeropuerto vamos a poder ver el plano del aeropuerto y nos indica hacia donde tenemos que dirigirnos para nuestro parqueo final donde vamos a parquear la aeronave entonces en este momento pueden ver completamente lo que es las estaciones de katam al fondo todo lo que es el aeropuerto el dorado el dorado también podrán ver la torre del aeropuerto los muelles internacionales toda la infraestructura de nuestro aeropuerto el dorado tenemos otras aeronaves otras aeronaves que están en este momento volando por favor felipe miramos atrás estas aeronaves son otros aviones volando en nuestro espacio aerovirtual en este momento este avión va a llamar al centro de control y va a proceder de acuerdo como realmente lo debe hacer para consignar su plan de vuelo y poder volar posterior a su destino final nuestro avión va a continuar rodando en este caso vamos a continuar rodando hacia la plataforma regional en esta plataforma regional salen todos los aviones de Aires Satena Easy Fly con vuelos regionales como nosotros somos un vuelo regional llegamos de en este momento llegamos de Neiva vamos a proceder a esa plataforma tenemos el espacio aéreo en este momento con muy buen flujo de aeronaves en este caso vamos a poder ver todas nuestras operaciones acá los aviones que convergen en El Dorado las vamos a ver acá como radar aquí las vamos a ver como aeronaves volando en este momento o establecidas en el aeropuerto El Dorado en este momento tenemos un avión tipo MD establecido en Bravo 6 que es la normalmente las puertas designadas para aviones de Aerorepública en este caso son aviones que van para Santa Marta Barranquilla Cartagena Cali Medellín etc en este momento vamos pasando por la parte del muelle internacional entonces todo lo que es el muelle internacional del aeropuerto El Dorado podemos ver todos los muelles donde realmente donde llegan todos los vuelos procedentes de Madrid en este caso de París Los Ángeles todo lo que es nuestros vuelos internacionales esta es una panorama completa del aeropuerto El Dorado tenemos al fondo lo que es la nueva la nueva estación de bomberos allá la nueva estación de bomberos está ubicada ya para prestar el servicio a lo que es la pista 1-3 izquierda ahí podemos ver el MD-83 muchas veces el programa de IBAO nos simula aviones como yo lo especifico en el plan de vuelo cuando yo consigno un plan de vuelo especificando un tipo de avión el sistema me va a recrear para que todos los aviones que están en la pantalla me puedan ver como ese tipo de avión si yo les coloco si yo realmente yo puedo mentir pero no se va a notar en el radar un ejemplo yo puedo poner un Airbus 380 que es lo último que salió de la Airbus de dos pisos y puedo estar volando este avión va a ser completamente irreal ¿por qué? porque la velocidad de ese avión es completamente superior a la descrita y la realizada por este avión entonces van a ser como algunas discrepancias en el sistema lo que va a hacer que nos merezcamos una sanción por parte del staff de IBAO o BATSIM cualquiera de los dos cuando ven esas diferencias nos suspenden realmente meses para poder operar con nuestra licencia de vuelo virtual en este momento vamos yendo hacia el oriente donde son las plataformas del puente aéreo terminal de carga ahí podemos ver las máquinas de bomberos y la nueva parte de lo que es toda la terminal de bomberos nueva todas las terminales de carga que se encuentran en este momento en demolición por la remodelación del aeropuerto las podemos ver en este momento recreadas una vez el aeropuerto contamos contamos con un soporte en virtual call de que cuando se haga un aeropuerto tal cual y hagan nuevas obras y todo esto las obras el diseñador del escenario José Joaquín González va a proceder a hacer tal cual como ustedes conocen el aeropuerto El Dorado en la vida real entonces estamos próximos a nuestro parqueo nuestro parqueo regional son aviones aeronaves que se encuentran volando en este momento entonces la regulación siempre nos indica que la línea amarilla debe estar siempre guiada por todo el tren delantero del avión debe seguir la línea amarilla esto es con el fin de que no salgamos no nos salgamos a la zanja o el avión se entierre o pase algo con la aeronave siempre la línea amarilla es lo que nos debe uno seguir en este caso como estamos ya llegando al parqueo regional vamos a seguir la línea amarilla hasta que acabe nos vamos a ir por todo el borde y al final vamos a hacer un giro de 90 grados lo que nos va a dejar ya en la posición final de parqueo perfecto vamos a hacer un viraje más completo para quedar de frente en este caso siempre tenemos señaleros a la vista que nos indican cuando debemos ya estar establecidos nos hacen las indicaciones en tierra y en este caso como ya estamos parqueados vamos a llamar a notificar que nuestro plan de vuelo ha concluido dorada superficie 3545 Golf se encuentra establecido Alfa 2 muchas gracias por su control Hotel Kilo 3545 Golf control terminado 1628 Zulu que tengan un feliz día una vez terminado nuestro plan de vuelo podemos ver que ya no estamos en el radar pero en tierra continúan las aviones virtuales operando este es un avión de TACA que está operando normalmente proceden de Centroamérica el avión aterrizó por la pista 1.3 izquierda y está procediendo el muelle internacional una característica de IBAO es que cuando yo escribo y digo la aerolínea que voy a volar y que voy a representar en mi plan de vuelo normalmente la pintura y la textura del avión me va a salir como es el avión va a aparecer rodando y va a aparecer completamente un movimiento como se conoce en la vida real ok una vez terminado nuestro plan de vuelo nuestro capitán va a apagar motores va a proceder a apagar motores ok el MD en este momento se va el TACA ha llegado nosotros también hemos llegado controlé ya lo apagó listo ahora perfecto ahora ok entonces ahora hacemos todo nuestra respectiva flujo de cabina vamos a apagar los generadores ya no tenemos generadores ¿por qué? porque los generadores están conectados a los motores cuando mi motor está funcionando ese generador me genera como su nombre lo dice energía entonces al yo apagar los dos generadores ahora en este momento estoy dependiendo de la batería la batería está funcionando en este momento yo apago la batería y ya no tengo mis indicaciones en el panel ya no tengo energía en el avión transporte y en este momento hemos abierto nuestra puerta de carga nuestra escalera ventral y a proceder al desembarque del avión bueno esto fue una descripción de lo que es la aviación virtual como realizamos nuestros vuelos como los pilotos y controladores nos entrenamos a través de él y también como estos otros aviones aficionados que quieren conocer de la aviación de la aviación a través de la aviación virtual este es uno de los mejores medios para poder como decimos realizar un poco el sueño de volar todos queremos volar pero la mejor forma de comenzarlo es a través de este de este medio el simulador de vuelo que nosotros tenemos en este caso nuestros escenarios de virtual call y control suministrado por BATSIM y VAO muchísimas gracias por haber asistido a esta charla de control de vuelo virtual cualquier información estamos acá para suministrarlas gracias bueno aquí para sonido sonido bueno hola hola